Este es Roberto Tello Yo quisiera ser Aquel vino que enfermume Que endulza tus labios de miel Y quisiera ser Aquel vato que cubre tu cuerpo Y quisiera ser La niña de tus ojos Para dejarme aunque estés dormida Y así vivir contigo Y así sentirme tuyo Toda, toda mi vida No sé ni bien si tú recordarás Aquella noche en que te conocí No sé ni bien si tú recordarás La realidad de tus dulces promesas Ahora que me estoy queriendo más Me sales con la triste decisión Marcharte para no volviste a ver Venga, 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 abandono a este corazón No sé ni bien si tú recordarás No sé ni bien si tú recordarás La realidad de tus dulces promesas La realidad de tus dulces promesas Ahora que te estoy queriendo más Me sales con la realidad de tus dulces promesas Me sales con la triste decisión Marcharte para no volviste a ver Un con Эlizante las time y cinco Visión flexiblea de tus dulces promesas Y aquí estamos con la realidad de tus dulces promesas ¡Gracias por ver! La voyicles 3 FUE